Bueno, ¿qué tal a toda la audiencia de Canal 6? Sí, la verdad que teníamos todo armado, una fiesta muy linda, importante, para el día... hace 15 días atrás. Así que ahora lo vamos a realizar este fin de semana, 18, 19, 20 de octubre. Y bueno, se trataba de un encuentro de autos fuera de serie, que lo venimos haciendo hace 10 años. Y bueno, era nuestro festejo, así que bueno, lo seguimos haciendo, estamos en carrera, ahora creemos que este fin de semana vamos a tener un mejor pronóstico, así que lo que teníamos planeado para hace 15 días atrás, lo vamos a realizar este fin de semana. ¿Cuáles son tus sentimientos, Daniel, al formar parte de Hot Rod y ahora que cumple 10 años? Son muchos, es mucho tiempo, son muchos sentimientos de encontrado y lo que tuvimos que postregarlo, y estábamos medio bajoneados en ese momento, pero ahora le pusimos todas las pilas de vuelta como para que sea una fiesta, sea lo que es. Y particularmente vos, ¿cuánto tiempo hace que formás parte de Hot Rod? No llegué a los 10, pero estoy cerca, 7, 8, por ahí. ¿Y vos toda la vida? Sí, yo lo inicié, así que sí, hace 10 años que estoy... En realidad la fiesta esta había comenzado dos años antes en Junín, y de ahí de Junín, como nosotros somos de Salto, decidimos hacerlo acá y cuando fuimos pioneros en la movida, Salto Hot Rod, es uno de los eventos más importantes en el año dentro de lo que son los fierros. O sea, hay dos o tres encuentros nomás con tanta cantidad de años, el que más tiene creo que alrededor de 15, 16, después uno con 11 y nosotros con 10, o sea, fuimos uno de los primeros eventos de este estilo de vehículos, así que aquí estamos. Bueno, qué importante contar la historia para aquellos que les importan los fierros y algo tan importante para ustedes, lo que significa Hot Rod y estos 10 años. Para nosotros es un orgullo, porque la verdad que es un objetivo cumplido. Ya te digo, lo hicimos dos años en Junín y nunca estuvimos conformes con eso. La idea era venir a Salto a nuestra ciudad, que la gente conozca nuestros gustos y bueno, hace 10 años ininterrumpidos que lo venimos haciendo y han pasado mil historias. Hemos tenido, nosotros la que más recordamos es que en el 2015, con la inundación, la gente de todo el país colaborando con... hemos tenido este galpón lleno de mercadería, que yo no he podido trabajar, de la cantidad de mercadería y cosas que hemos repartido y dado a la gente y todo a raíz de los fierros, la gente colaboró en aquella época con Salto. Así que para nosotros es un orgullo tener en nuestra ciudad un evento que para nosotros es tan importante, que nos reconocen fuera, nos sentimos como un poco embajadores de la ciudad. Así que contentos, contentos de cumplir este objetivo y estar festejando los 10 años de este fin de semana. Así que 18, 19 y 20, ¿y los horarios? 18, 19 y 20 de octubre, los horarios van a arrancar el viernes, nosotros todo el día, ya nosotros miércoles, jueves, estamos armando, esperando los autos que pueden ir llegando, esperando un poco ver qué pasa con el tiempo, también el clima, y recordarles a todos que es a beneficio de la protectora de animales. ¡Gracias!